Y seguimos con los estrenos de las plataformas streaming, en este video hablaremos de los estrenos de Amazon Prime Video para este mes de septiembre y al próximo video estaremos subiendo los estrenos de Disney Plus y si quieren conocerlos de Netflix les comparto el link mediante tarjeta en pantalla y en la descripción de este video. Bien, empecemos por las series, en este mes realmente son pocos ya que solamente son 3, para el 10 de septiembre se estrena Lula Rich, para el 17 de septiembre se estrena Dorre y Mi y el 24 de septiembre se estrena Koliath y por parte de las películas para el 1 de septiembre se estrena 500 días con Summer, 21 gramos, American Me, Apolo 13, Aracnofobia, Armagedón, Mejor Imposible, Mi Abuela es un Peligro 3, Ya no puedo esperar, El Aprendiz de Vampiro, Closer, La Guardería de Papá, Dark Devil, Un Funeral de Muerte, Hazlo Correcto, Son Como Niños, Sé lo que hiciste el verano pasado, Todavía sé lo que hiciste el verano pasado y Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado, Diabólica Tentación, Nacho Libre, Pacto de Justicia, El Planeta de los Simios, Depredadores, Romeo y Julieta, Rudy, Psycho, Sintonía de Amor, Líos de Familia, Stuart Little y Stuart Little 2, El Álamo, Brigada A, El Mejor Amigo del Novio, The Boy, El Descenso, El Huésped, Karate Kid, Los Niños Están Bien, El Último de los Moicanos, La Profecía, Red Social, La Profecía del No Nacido, Tráfico, Año 1, El Joven Frankenstein, Para el día 3 de septiembre se estrena la película original de Amazon Cinderella, Para el día 10 de septiembre también una película original de Amazon The Boyars, Para el día 12 Desesperado y para el día 17 de septiembre todos hablan de Jaime y The Mad Woman películas originales de Amazon. Y bueno hasta aquí el video, les recuerdo que también estaremos subiendo los estrenos de la plataforma de Disney Plus y los de Netflix ya están disponibles, los invito a suscribirse y dar click a la campanita para no perderse ningún video, yo soy Jerry Cuevas y nos vemos pronto en otro video de Catfell.